No se sabe qué fue lo que realmente alejó a Chicharito de las canchas. Se habla de un supuesto virus, pero todo parece indicar que del corazón anda mejor que nunca. Flores, corazoncitos, palabras tiernas, besitos. No cabe duda que Javier Hernández derrocha miel por donde se le vea, pero aún no se ha confirmado nada ni se sabe a ciencia cierta quién podría ser la supuesta novia del jugador del West Ham. Por ahí se rumora que sería la enfermera que cuida del futbolista mexicano desde que se enfermó y quedó relegado del equipo de Manuel Pellegrini. Pero el nombre de Sara Cojan empieza a ganar cada vez más y más popularidad. Resulta que en agosto pasado Chicharito compartió una imagen en la que aparece Posano en las playas griegas y casualmente Sara le hizo segunda al mexicano con una foto similar y con el mismo escenario y que publicó en su cuenta de Instagram que se puede identificar por el sobrenombre de Moonstruck Traveller. Y bueno, en sus historias del día la chica hace publicaciones que hacen más evidente el rumor y con mensajes en español como un te amo, fotos y videos a espaldas del que aparentemente es Chicharito o imágenes de ella misma vistiendo la playera del tricolor. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.